Hola a todos, hoy voy a llevar a cabo el unboxing del último altavoz que he lanzado de la marca Tronsmart. En este caso se trata del modelo Tronsmart Element Force. Como veis, la caja es la típica caja de Tronsmart en color blanco y morado, aunque han modificado un poco las líneas del dispositivo. Y como vemos en la parte frontal, tenemos que es un altavoz resistente al agua, IPX7, serán las aplicaduras, que cuenta con 40W de potencia y efecto de triple bajo. Como vemos, aquí tenemos el dispositivo, y en la parte trasera nos habla un poco más de sus especificaciones, como que soporta NFC, True Wireless Stereo, que es para conectar dos dispositivos de forma simultánea, que tiene radio de ver pasivos para los bajos, hasta 15 horas de reproducción, y otra vez lo de IPX7, todo esto en inglés. Vamos a quitarle el precinto al dispositivo, que bueno, como veis tiene un plástico, y podemos abrirlo sin tener que utilizar ningún tipo de cúter. Lo quitamos y vamos a ver el contenido de la caja. Por lo que veo, es una caja que se abre de forma lateral, efectivamente. Se abre de esta forma, como algunas presentaciones de Tronsmart. Aquí tenemos los dos imanes para cerrar el dispositivo, y bueno, aquí tenemos la inscripción de la marca. Vamos a sacar el altavoz, que por lo que veo, se ve bastante pesado y robusto. Y lo dejamos por aquí. Y tenemos esta pequeña ranura, donde tendremos los distintos cables y manuales de instrucciones del dispositivo. Vamos a abrirle y vamos a ver lo que incorpora. Que tenemos el manual de instrucciones, que vendrá en multilinguaje, también incluido en español. Y vamos a ver que más se incorpora. Tenemos un cable auxiliar, ya de 3,5 milímetros. La tarjeta de garantía. Y finalmente un cable USB a USB tipo C. Vaya. En este caso hemos pasado de micro USB a USB tipo C. Parece un gran acierto por parte de la marca. Y aquí tenemos el dispositivo de Tronsmart. Vamos a abrirlo y os muestro un poco las partes que incorpora. Bueno, por lo que veo, en la parte frontal tenemos una rejilla metálica, que también estará en la parte trasera. Todo el dispositivo está cubierto por goma, en todas las partes. Todo el borde es completamente en goma. Luego en la parte superior nos encontramos con todo el panel de control, también en goma, son botones táctiles. Aquí como vemos tenemos el ecualizador, tenemos aquí la función de NFC, el play, menú, apagado, etc. Y nos vamos a la parte trasera. Y nos encontramos con una junta tórica de goma, que cubre los 3 puertos que incorpora. Puerto USB tipo C de carga, puerto micro SD y un puerto ya de 3,5 mm. Este altavoz es resistente a salpicaduras y agua, por lo tanto, necesita esta junta tórica para que no entre el agua en su interior. En los laterales, como podemos ver, en el lateral derecho, incorpora una anilla metálica para poder llevar el dispositivo, ya que es un equipo que está preparado para utilizar en el exterior. Y en la parte de abajo tenemos un poco de información del equipo y cuatro patas de goma para que se quede más ajustado. Vamos a encenderlo y vemos cómo es la vinculación. Habéis escuchado el sonido y como veis ha encendido un LED en la parte superior, que indica que el dispositivo está preparado para vincular, ya que está parpadeando. Así que lo vamos a buscar mediante Bluetooth. Vamos a buscarlo. A ver... Bluetooth. Para dejar el dispositivo nuevo. Y vamos a ver los dispositivos que aparecen disponibles. Como veis, ya nos aparece Tromar Element Ford de primeras. Pulsamos. Y ya estaría. Ya está vinculado completamente. Ya habéis visto lo fácil que ha sido vincular el dispositivo. Ahora vamos a entrar a YouTube. Vamos a poner alguna canción de Extremadura, por ejemplo. Y bueno, ya empieza. Como veis, lo tenemos a un volumen medio, por lo menos en el dispositivo. Por lo que veo ahora, los bajos suenan bastante bien. El sonido sale por los dos lados. Como veis, si le damos a subir volumen, se va a empezar a aumentar. Y este es el volumen máximo. Se le nota la voz por dentro hace colores. Y le sobra el galop. Igual que un superhéroe de salvar al mundo. Donde rompen las olas, salva una paracola. Bueno, por lo que veo, el sonido es bastante limpio. Tiene mucha potencia, ya que cuenta con 40 vatios. Y, por lo que habéis visto, a máximo volumen no distorsiona. Estas son las primeras impresiones. Espero que os haya gustado el equipo. Y lo veréis muy pronto en un análisis.